Leilani necesita nuestra ayuda. Leilani es una niña de 11 añitos quien padece de la enfermedad de Castleman y debido a esto tiene más de 10 masas en el cuello. Fue diagnosticada con un tumor en la vena carótida que llega a la base del cráneo. En Puerto Rico no hay hechos operaciones de esta magnitud y menos una niña de su edad. La mamá de Leilani necesita sufragar los gastos que son un montón y por este medio solicitamos tu ayuda. Para donar cualquier aportación vía ATH móvil puede hacerlo al 787-435-7815. 435-7815. Mire, mi amigo, usted está en su casa y usted ve, está corriendo los nenes a su lado y lo ve allá y tiene unos hijos que gracias a papá de Dios están saludables. Haga algo bonito hoy, no le cuesta nada. Está en su celular al ladito. Ahora con ATH móvil es bien fácil. Un pesito, dos pesitos, cinco pesitos, lo que usted entienda y se acuesta hoy haciendo algo positivo para el pueblo y para la gente. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido. No se vaya, este Puerto Rico gana.